Buen día. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Todo en orden? Sí, todo bien. ¿Estás bien? Sí, todo bien. ¿Cómo estás? ¿Bien? Todo bien. ¿Te dejo? Ay, gracias. ¿Vos todo bien? Sí, sí, todo bien. Bueno, buenísimo. No, en realidad no estoy. Nuevas melitas avena y pasas. Con omega 9 y cero grasas trans. Lo natural te hace bien.